Hola que tal a todos chicos, comentarles que ayer por la noche se llevó a cabo una reunión de inversores y altos ejecutivos por parte de EA y DICE para hablar sobre el desempeño de la empresa tanto financieramente como en términos de juegos o popularidad entre la comunidad de jugadores, pero normalmente en este tipo de reuniones también se habla de las futuras entregas que pretenden sacar para todos nosotros, entre los cuales sin lugar a dudas puede estar el próximo Battlefield 2018. Uno de los CEOs, Andrew Wilson, habló sobre la próxima entrega revelando ciertos datos importantes, pero antes hizo ciertas observaciones donde les decía a los altos directivos las ganancias que otorgaría la siguiente entrega entre algunos detalles importantes. Pero ahora, ¿qué es lo que se dijo del próximo Battlefield 2018? En pantalla les pongo una imagen de lo que él mencionó, así como en la descripción les dejaré un link con todos los detalles en general de lo que fue esa reunión. Ahora, lo que mencionó del próximo Battlefield 2018 fue lo siguiente, con nuestro próximo juego de Battlefield, el equipo de DICE está dando vida a la intensidad del combate en nuevas formas e inesperadas situaciones. Cada batalla es única y cada modo trae sus propios desafíos desde la forma en que interactúas con el entorno que te rodea con historias convincentes para un jugador. El siguiente nivel de modo multijugador a gran escala que se extiende por múltiples mapas y modos será una realidad. Esto será un shooter profundo y con todas estas funciones y servicios continuos que evolucionará con nuevas experiencias importantes para nuestra comunidad, comenzando desde el lanzamiento. Aprovechando el éxito de Battlefield 1, este nuevo juego seguirá evolucionando sin dejar de lado los mejores momentos que han cautivado y han hecho crecer a la comunidad a nivel global. Sin duda pues este es un speech realmente pues marquetero, no hay de otra. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que podemos rescatar de este comentario? La línea que dice lo siguiente, la forma en que interactúas con el entorno que te rodea. Esto lo que nos hace ver es que seguramente el nivel de destrucción podría cambiar para el siguiente Battlefield. Podría estar presente la destrucción completa como lo fue en Bad Company 2 o tener de regreso al famoso pues Levolution, que hablando de esto pues ya hace meses atrás se filtró que el próximo Battlefield podría tener un Levolution supuestamente 2.0. Habrá que ver si es que esto es verdad. El segundo dato importante que este señor Wilson menciona es al decir que existe historias convincentes. Podemos traducirlo a que volvemos a la mecánica de lo que fue Battlefield 1 en su modo campaña, en el cual existen historias diferentes en diferentes tiempos, tal como lo fue Battlefield 1. Entonces aquí descartaríamos la posibilidad de tener un juego cooperativo. Sin embargo, hay que tener claro que ellos son conscientes de que no pueden soltar toda la información antes de que llegue el evento de revelación. Pero eso sí, no hay duda de que a la mayor parte de la comunidad les gustó estas historias de guerra y que seguramente lo volveremos a tener. Desde luego, en esta reunión pues no hablaron solo y únicamente de Battlefield, ya que estuvieron juegos como FIFA, Need for Speed, Star Wars Battlefront y más juegos de la compañía en donde pues les hablaron de los puntos buenos y malos y pues en sí de lo que una compañía hace frente a sus productos y cómo sacar beneficios de los mismos. Pero en una parte, uno de los directivos le pregunta sobre el próximo Battlefield 2018 ya como pregunta concreta, Paradise, a lo que el CEO Andrew Wilson responde diciendo que el próximo Battlefield 2018 será diferente a lo que hoy conocemos como Battlefield 1. Habrá muchas innovaciones y tomaremos parte de un servicio en línea para la futura entrega. Entonces, el hecho de que ellos mencionen que tendremos un servicio online nos quiere decir que volveremos a tener lo que en entregas pasadas ya lo tuvimos. Mucha gente se confunde y pregunta ¿qué es esto del servicio en línea? Bueno, en mi caso yo empecé desde Bad Company 2 a jugar a esta saga y puedo decir que en aquel juego ya tuvimos un servicio en línea en donde pues el juego se actualizaba constantemente, en donde se miraba corrección de errores, cambios de equilibrio de armas, se agregaban nuevos mapas al juego base, es decir, las actualizaciones eran periódicas. Después dimos un paso diferente con Battlefield 3 y Battlefield 4 en donde ya entramos en el famoso Premium, pero las actualizaciones seguían teniendo un periodo determinado, es decir, cada tres meses pues actualizaban estas entregas. Se hacía correcciones y los detalles de estos de arreglar bugs y pequeños errores que se presentaba tanto en Battlefield 3 como en Battlefield 4. El detalle de todo esto es que al nosotros poseer el pase de temporada o ser miembro Premium debíamos esperar a su salida, es decir, cada cierto tiempo para poder jugar nuevos mapas, nuevos packs de expansión y de ahí recién podíamos disfrutar en su totalidad el juego. Pero al momento en que ellos mencionan que regresa el servicio en línea, podríamos decir que son buenas noticias ya que esto definitivamente pues erradicaría el famoso Premium y el contenido para el futuro Battlefield 2018 estaría regresando desde el principio, todo el contenido lo tendríamos desde el inicio del juego. Con esto pues las actualizaciones se mantendrían pues de manera constante, de manera regular y el contenido estaría desde el principio. Ellos se han dado cuenta de que el modelo Premium es algo ya muerto y que definitivamente para el próximo Battlefield 2018 todo esto cambiaría. Podríamos decir también que son buenas noticias, sin embargo pues hay que seguir esperando hasta tener más información. Y para finalizar pues debo comentarles lo siguiente y ellos pues hablaron acerca del competitivo y es que definitivamente se han dado cuenta que el competitivo es una oportunidad para seguir creciendo aún más y es que la gente de DICE quiere proponer lo que es un competitivo que esté a la altura de un FIFA por ejemplo. Ya que como digo y vuelvo y repito pues ellos ven al competitivo como una oportunidad de seguir creciendo y es realmente muy bueno por ese lado ya que a la saga de Battlefield le hace muchísima falta el tener un buen competitivo ya que pues obviamente Battlefield se ha caracterizado por ser un juego casual. Sin embargo pues hay mucha comunidad que le interesa todo este tema del competitivo, hay mucha gente que le interesa pues competir y bueno estaríamos mirando más adelante a ver qué noticias nos tienen acerca de todo esto y realmente pues vemos que hoy por hoy en el 2018 pues ya tenemos esta plataforma de incursiones que lógicamente es una beta, es un testeo para el próximo Battlefield 2018. Vamos a ver si es que esto digamos que toma forma ya definitivamente para el próximo Battlefield y bueno cualquier información chicos pues estaré subiendo aquí al canal. Comenten abajo qué les parece toda esta información, todo esto del próximo Battlefield y todo esto del competitivo. Estaré leyendo cada uno de sus comentarios. Sin más ni más gracias por el apoyo de siempre chicos. No se olviden de reventar ese like y nos vemos con más Battlefield. Chao, chao. Chao, chao.